Bueno, mi nombre es Marcelo, vamos a buscar huevo de tero-tero. Supuestamente, aquí hay. Vamos a ver. El tero es un ave que huela. Vamos a ver cómo son. Para Nachina Geography. Bueno. Acá vemos los tero-teros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos... Aquí está. El padre es malísimo Malísimo el padre Chalo, chalo, chalo Chalo, chalo Bueno, encontramos los jugoteros Están muy bien Y ta, cortamos